La saga Star Wars invadirá nuestros cines con este episodio en el que las leyendas de la galaxia se unirán a los nuevos héroes. Rey, tras sentir el despertar de la fuerza, tendrá que enfrentarse nuevamente a la primera orden, encabezada por Kylo Ren, pero también a su propia existencia. La verdadera historia de la Navidad llega a los cines y esta vez contada por unos protagonistas diferentes. El valiente burrito Bo, junto a la adorable oveja Ruth y Dave, una paloma con grandes aspiraciones, cumplirá sus verdaderos sueños y todos ellos se convertirán en los verdaderos héroes que salven la primera Navidad. Alanis es una madre soltera que trabaja en la prostitución. Su vida discurre dedicada a sus clientes y a su bebé, pero cuando encarcelan a su compañera de piso por trata de mujeres, se verá obligada a dejar su apartamento y a mudarse con su tía intentando buscar su verdadero lugar en el mundo. Bárbara Leni interpreta a una médica de clase media argentina en esta historia sobre la maternidad frustrada y los límites de la legalidad y la moralidad. Cuando Malena recibe la noticia de que el bebé que está esperando está a punto de nacer, decidirá emprender un viaje incierto. ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar Malena por su hijo?